¡Suscríbete al canal! A ver, inconfundibles, pero para los que están en radio y que no están viendo la transmisión, se me presenta de uno en uno, por favor. Yo soy Juan Pazurita, vocalista de la Banda Bastón. Yo soy el doctor Supreme, tecladista y baterista del indomable Banda Bastón. Hijo, es un privilegio tenerlos por acá, se siente chis... ¡Otro aplauso! ¿Qué, mi gente? ¡Uno ya! ¡Eso! ¡Míralos! ¡Míralos! ¿Cómo van las cosas con Banda Bastón? ¿Qué han hecho? ¿Cómo va la vida? ¿Qué hora salen por el pan? Cuéntenos el chisme. Ensayar, hacer podcast. Vender ropa, 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 ropa. Mucha ropa que lavar, dice. Sí, también lavar trastes. Cosas de gangster rap, pues, ¿no? Cosas de gangster. Gangster rap activities. Básicamente. Puro OG lavando trastes. Sí, exacto. Los mejores OGs lavan trastes. De todo, la mera verdad, andamos como en esta modalidad de tocar el disco, de dar a conocer el de Generación Nacional. Para los que no lo conocen, ahora es bien complicado capturar la atención de la gente. Hay mucha música, mucha se parece, mucha es más famosa que la nuestra. Entonces, la batalla ahora cambió un poquito. No es estar sacando música, sino de hacer que tu canción sea conocida, ¿no? Oye, pero esa es una buena pregunta porque, o sea, siempre lo pensamos como la batalla, pero la batalla contra qué. O sea, porque de pronto cuando tenemos tanta música y tenemos tantas bandas y tantos algoritmos que nos quieren decir cómo vender nuestra música. Y si no sacaste un sencillo cada tres días, ya no eres relevante para Spotify o para lo que tú quieras. Sí, tenemos mucha retroalimentación en ese sentido. Nos explican, nos dicen más o menos, como que a veces entendemos unas cosas, pero definitivamente no hacemos música para el algoritmo. Eso, mero. Entonces, pues, es complicado, pues, de alguna u otra manera, pues, llegar, ¿no? Entonces, esa es la dinámica ahora. A mí se me hace chilo ahorita la época en la que estamos viviendo, pero todavía se está estabilizando toda la manera en la que se consume la música. Pero me recuerda mucho cuando yo estaba más chavalo, cuando el internet todo estaba gratis y todo estaba ahí, podías bajar todos los discos que quisieras y te saturabas de música y luego no sabías qué escuchar, ¿no? Y en ese momento no estaban las bandas para irme a decir, escucha esto y escucha lo otro, ¿no? Entonces, siento que ahorita el jale, no nomás de la banda Bastón, sino de todas las bandas es ir y convencer a la gente, no, güey, escúchame a mí, no escuches al güey de al lado porque la música, hacer música antes era bien caro y bien difícil y ahora ya no. Ahora lo bien caro y bien difícil es hacer que te escuchen, ¿no? Entonces, toda la música está ahí disponible para todos y ahora el jale como banda es ir y convencer a la raza que te escuche a ti, que vaya a tus shows, que cante tus canciones, que se aprenda tus rolas, ¿no? Que ocupe el espacio que le queda en la cabeza con todo lo que hay para aprenderse tus canciones y cantarlas contigo. Sí, y a pesar de, sin con y a pesar del algoritmo, la banda Bastón está aquí hoy. Y es un referente. Es un referente. Es un referente grande, importante, en un horario importante también y eso quiere decir que también el trabajo está hecho, ¿no? Y que habemos muchos que sí estamos ahí como que buscando, buscando a la banda Bastón. Es muy leal el público, ¿no? De la banda Bastón. Sí, y además más del horario, por ejemplo, nos ha tocado estar en algunos otros horarios y este es el que nos gusta más, ¿no? El que es como de las seis a siete, en la tardecita, se va metiendo el sol, creo que es el mejor momento porque es cuando la gente se empieza a poner más pedita, riquito. Es cuando la gente está peda y sudada, el mejor momento. Se empiezan a transformar, se empiezan a transformar, se empiezan a meter ahí aquel y entonces ya, ¿no? Entonces, a nosotros nos gusta ese cotorreo, venir a hacer lo que sabemos hacer, ¿no? No venimos a famosear, no venimos a presumir los tenis, sino venimos a expresarnos, a poner el mejor rap. No nos enfoquen los tenis porque cada uno más, no vean. ¡Ah, no! Bien muy grositos. Ah, no, aquí si hay un tenis limpio, va a haber pisotón, no es cierto. No haya estreno, no vaya a ser. A ver, ¿qué se espera siempre de un show de Banda Bastón? O sea, cuando uno los ve, ¿qué es lo que tiene que esperar? Una experiencia inolvidable que te va a cambiar la vida de una manera a otra, ya sea que te enamores o te cagues entre el público, pero es algo que te va a marcar para siempre. Tu primer show de Banda Bastón te va a marcar para siempre. Cristo viene. Oigan, ¿y hay sorpresas o algo? Sorpresas, mira. No, 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 que nos cuenten algo. La banda de Reactor los quiere muchísimo y ustedes lo saben. Claro, sí, sí, sí. La verdad es que, pues mira, Reactor se ha caracterizado desde que nació por poner bandas, o sea, poner música, propuestas por ahí, no seguir nada más el payoleo. Entonces, en ese sentido, estamos bien agradecidos y estamos comprometidos a quien nos vaya a ver por primera vez, pues que se despida de su familia, ¿no? Porque ahora va a vivir con nosotros. Ahora va a ser de nuestra clica. Entonces, todas tus actividades van a cambiar, ¿no? Si no nos has visto por antes, si ya nos conoces, pues ven a reafirmar tu gusto, ven a ver por qué somos tan arrogantes, ¿no? Y tan mamones, por qué nos queremos tanto y por qué nadie nos puede decir nada de los que están aquí, que nos topan en backstage, ¿no? De que nadie nos dice nada de esa arrogancia. Imagínense que acá llega un morrito, llega un morrito chiquillo. No, pero. Y llega y les dice, a ver, yo sí le quiero entrar. Yo sí que, ¿qué? ¿A quién le quiere entrar? A estar con ustedes, a seguir sus pasos. A hacer un NGM, NGM Army. Lo primero que tiene que hacer es saber que es un NGM y que ahora va a vivir la NGM Live. Porque si es en español, no se oye bien en español, lo siento. No. NGM Live. Así de, a ver, pero entonces, ¿qué canción le pondrían a ese morrillo? Que dijeran, a ver, esta es la chía, ¿pa' qué le entres, mijo? ¿Pa' qué mire, se eduque? Honestamente, ese no es nuestro, Jalio. Quien llega con nosotros es por algo que llegó, ¿sabes? Y cualquier cosa, yo pienso esto, ¿no? No, está bueno, ¿eh? No es por llevarte la contraria, sino pienso esto. Si tú llegas a algún lugar y algo te capturó, entonces vete con los oídos abiertos, ¿no? Porque todo lo que vas a escuchar ahí va a ser joyas, ¿no? No va a haber nada, no va a haber nada medium. La banda Bastón no tiene nada mid, todo es de aquí para arriba. Aquí no hay lugar para los tibios, Betis. No. Exacto. No hay tibieza. No, no, no. Entonces, si ya vienes y vas a seguir con nuestros pasos, sé humilde como la misma banda Bastón, camina descalzo con nosotros. Y entréganos una moneda de oro del primer día de cada mes. Que vayan al monte Sinaí con nosotros y ahí nos vemos, ahí aprenderá nuestro legado. Oigan, qué chidísimo. Gracias por acompañarnos. Claro, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por invitarlos. Aplausos para la banda Bastón. ¡Pum, pum, pum! ¡Pa los meros, meros! Hijo, no, bueno. Eso lo dicen a todos, ya lo sé. Todos los, no es cierto. Redes sociales. La arroba la banda Bastón everywhere. Everywhere. Everywhere, every fucking where. Ande. Yes, yes, sir. ¡Vámonos con musiquita! ¡Excuse me! ¡Eso! 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 ¡Eso!